Bueno, Luisa María, alcalde, secretaria de Trabajo y Provisión Social, es momento de jugar champú pong, basado en el champurrado tradicional. No sé si ya desayunaste, sino pues aquí está el champurradito para que te eches un trago, un shot, en donde cada uno va a tener un turno para aventar estas pequeñas pelotitas de ping pong a los vasos del contrincante, que por cierto, están rellenos de champurrado, señora, señor, que nos está viendo un champurrado delicioso que preparó Dante hoy en la madrugada. Digamos que le atinas a uno de los vasos, secretaria, y yo tendré que darle respuesta a la pregunta que tú me hagas, contestar la pregunta que me planteas sobre la mesa. Aquí están las seis preguntas. Lo mismo va a pasar si yo le atino a uno de los tuyos, tú tendrás que contestar una de las seis preguntas que yo escoja. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Arrancas tú porque las damas son primero, yo pongo mis pelotitas. ¿Pero y qué rebota ahí después? Arréglatelas. Mira, te voy a dar una segunda oportunidad porque sí tendría que rebotar acá y tienes tú la oportunidad de meterla. ¿Estás lista? Órale. Venga. ¡Ah! ¡Tómala! ¡Tómala! Escoge tú la pregunta. A ver. ¿Con quién te irías a una cena romántica? ¿Con Carlos Romero de Champs? ¿O el Vester Gordillo? El Vester Gordillo porque ella seguramente va a pagar. Voy. No, sí, estás de acuerdo. Además va a estar divertidísimo todo lo que me va a contar. Bueno, voy. ¡Ah! Vas. Voy. ¡Epa! ¡Ah! ¡No! ¡Lo estoy haciendo pésimo! ¡Ah! Lo logré. Voy con la pregunta. ¿Vale de rebote doble? ¿Cuál es para ti el peor trabajo del mundo y cuál es el mejor trabajo del mundo? La pregunta que no querías que te hicieran. Órale. ¿El mejor trabajo del mundo? ¿El mejor trabajo del mundo? ¡Híjole! Está difícil, ¿no? Está difícil. ¿El peor? El peor trabajo del mundo yo creo que sería para mí ser juez penal. O sea, es de los más difíciles. O sea, tener que decidir entre... O sea, a lo mejor ser un bombero. ¿Entre que te quedes en la cárcel o no? Un bombero es un gran trabajo, es un trabajo noble, es un trabajo... Yo creo que... No me vas a decir presidente de México porque no creo que... Híjole, híjole, no. No creo que sea el mejor trabajo del mundo. Pero sí creo que un buen... Un muy buen trabajo sería a lo mejor ser escritor. Bueno, vas. ¡Nada! Voy. ¡Nada! ¡Somos malísimos! No, toma, 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 toma. Ah, ¿ya? Venga. ¿Quién va? Tú. ¡Eso! ¡Ah! Oye, qué buen tino tiene la secretaria. Venga, agarra la pregunta. ¿Cómo fue la última vez que te discriminaron por ser hombre? Pues es que no, porque eso no vale. ¿No? A ver, agarra otra pregunta. Agarra otra pregunta. Porque en tu caso era, ¿cuándo fue la última vez que te discriminaron por ser mujer? ¿Crees que todos tenemos un precio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ese precio jamás lo vas a alcanzar, Cristian. Vas. Voy. Vas. ¡Ay! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! No puede ser. Venga, esta es la última pregunta. Dos defectos de AMLO. Ay, pues esas están fáciles, ¿no? Dos defectos de AMLO. No me quieres hacer la otra. A mí me gustaría que tú respondas esa. Dos defectos del presidente. ¿Cómo que usted tocó a ti? ¿Quién metió la bolita en el...? Dos defectos de Andrés Manuel López Obrador. ¿Segura? ¿Segura? Híjole. Yo creo... En un país democrático estamos abiertos a la crítica. Yo, y aquí lo criticamos mucho. Creo que uno de los principales defectos es polarizar. Utilizar palabras que polarizan y que discriminan. Tú y yo aquí estuvimos hablando de la palabra nini, que no nos sirve de nada en el combate que tú estás haciendo por esa discriminación que viven los jóvenes. No te ayuda en nada que nosotros utilicemos la palabra nini. Creo que no ayuda en nada que en este país uno se llamen fifís y otro se llamen machuchones y otro se llamen chairos y otro se llamen... No sé. Eso creo que es un gran defecto del presidente. ¿Quieres el otro? A ver. Y el otro defecto, el asunto de la verificación de la información. Creo que las mañaneras todos los días no permiten la verificación. Y el poder de un presidente al estar frente a los medios de comunicación e insistir en que tiene la última palabra y no hay la oportunidad de verificar en el momento y de contestar con datos en la mano, no ayuda a nada. ¿Pero qué preferirías? ¿Que no hubiera este contacto y esta posibilidad en la mañana de poder hablar frente a frente con él? Eso es histórico y me encanta. Creo que hay un reto con la calidad de esas mañaneras. ¿Te parece último intento? Último. Último intento y a ver qué hacemos. Venga, a ver. ¿Vas? Venga. ¡Ay, bueno! Ya te tocaba una. ¿Has hecho algo ilegal en tu vida, Luisa María Alcalde? Sí. Eh, eh, sí, un pedacito de sentido contrario. ¡Ay, cómo olvidarlo frente al Palacio Nacional en una moto! Luisa María Alcalde, la secretaria de Trabajo y Previsión Social. Gracias, secretaria, y tenemos el compromiso en unos meses para evaluar los programas que estás echando a andar. ¿Te parece? Buenísimo, muchísimas gracias, Nacho. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, secretaria, gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta aquí con DPC. Pajaritos, ¿cómo están? Muy buenos días. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.